Cualquier información u opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ninel Conde Final me abrazó nuevamente a su hijo Emanuel, todo gracias a la resolución que dio el juez que lleva el caso y cuya decisión en esta ocasión no fue apelada por Giovanni Medina, quien actualmente tiene la tutela del menor. Tras dos largos años de espera, el bombón asesino, podrá abrazar nuevamente a su hijo. Así lo confirmó el mismo Giovanni Medina durante una visita en el programa Ventaneando, donde se dijo preparado para ver nuevamente a la cantante y presenciar el encuentro. Queremos llegar a una vida sana, armoniosa y parte de un círculo sano es la convivencia con ambos padres. Yo siempre señalé que estaba deseoso de eso, pero en las condiciones adecuadas, hoy las hay. He decidido no apelar esta decisión que toma la autoridad porque considero que es correcta, explicó. Según lo determinó el juez, las visitas se llevarán a cabo cada 15 días a partir del día de hoy, 23 de noviembre, y será por un tiempo aproximado de tres horas o según se desarrolle de manera natural. Además, los encuentros serán grabados y se realizarán en el domicilio de la expareja sentimental de la cantante, en donde convivirán madre e hijo bajo la supervisión de las autoridades y otros profesionales encargados de observar una sana convivencia, así como el padre del menor quien tiene la custodia. Se sabe que una de las condiciones que exigió Giovanni Medina fue que Larry Ramos saliera definitivamente de la vida de Ninel Conde debido a la serie de delitos graves que enfrenta con las leyes de Estados Unidos, información que confirmó en el mismo foro, pues asegura no estaba dispuesto a dejar que su hijo corriera algún tipo de peligro. En cuanto al supuesto rechazo que existe por parte del niño hacia su madre, el empresario señaló que es un vínculo en el que todavía se tiene que trabajar, pues por ahora Emanuel no está interesado en ver a su mamá debido a que no tiene recuerdos junto a ella. No es algo que le llame mucho, la atención, pero estamos trabajando para que tenga una sana relación, añadió. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo.